Señor Rea, todo esto, pudiéramos achacárselo al sistema como se elige en este país, principalmente a los diputados de la República, ya que aquí no se elige, no es un voto un hombre. Aquí hay un mecanismo que te lleva al residuo, al cociente, al medio cociente, a votar en una sola lista y no en varias, no sé, explíqueme. Sí, buenos días a todos, gracias a Loro por la oportunidad. Hay que revisar muy bien lo que está con ese tema de los residuos y todo lo demás, el coeficiente y todo lo relacionado al sistema de los circuitos plurinominales, pero tengo entendido que para poder que los partidos pequeños puedan tener representación en la asamblea, pero como dice un dicho, echa la ley, echa la trampa y siempre las gentes o las personas se salen y se saltan la cerca. Igual pasó con la descentralización, la descentralización se hizo con un motivo, Ñágate le pusieron la descentralización lateral y ya sabemos todo lo que ha pasado. Hay que ir cerrando puertas y ver cómo se hace para que se pueda hacer que todos los partidos, los grandes y los pequeños puedan tener representación en la asamblea legislativa. Lo del voto, lo de un voto, un hombre, no lo ve usted factible, señor Obrea. Se ha mencionado muchas veces eso de ver el voto hombre, como dices tú, pero bueno, con la cosa del voto en plancha, esa puerta quedó abierta, se han beneficiado solamente los partidos grandes. Habría que estudiar, ver bien y que salgan las personas que tengan, cada quien tenga la mayoría y verlo bien en las reformas electorales que tienen que venir pronto, ¿no? Pero, Obrea, ¿cómo así que se benefician los partidos electorales grandes si vamos? No es ni partido y se vio beneficiado por la práctica. Porque puso una coalición, la coalición, es coalición, ¿no? Y entonces cuando es coalición... Claro, voto en plancha que le llama. Sí, es coalición y la gente votó por la coalición, de vamos, y fue voto en plancha. Y ahí se suma, se suma todo y hasta el que menos tiene, sube, ¿no? Pero en este caso, como estamos de este lado, de la cerca, en mi caso muy particular, me gustó mucho que vamos, tuviera mayoría en la bancada. Si lo vemos individualmente, vamos a ver qué pasa con las negociaciones que se estarán haciendo detrás del telón o bajo la mesa. ¿Cuántos diputados sacó el IPP? El PP sacó dos diputados. Ahí hemos conversado con ellos. Realmente salió Elisa Castrellón por el Oriente Chiricano, Tolé, Remedios. Sí, donde estaba Ana Giselle. Giselle Rosas. Ana Giselle Rosas. Ana Giselle Rosas. Y la pregunta es, como dirigente del partido, le pregunto, ¿van a respaldar a Vamos a la hora de las votaciones o van a transar con los partidos grandes? Lo último que he hablado con ellos, la semana pasada me dieron, Daniel, vamos a hacer, vamos a respaldar las cosas buenas que se hagan por Panamá. Nosotros no podemos estar en una bancada y esa bancada se va en contra de la línea, en contra de la línea por el país. Nosotros no podemos apoyar eso. Pero es que ustedes no pueden hacer bancada. Nada más tienen dos diputados. Sí, pero se pueden unir a otros que están buscando hacer bancada, ¿no? Claro. Bueno, esa es la pregunta. Si van a respaldar la bancada de Vamos, si van a estar con ellos, si se van a mantener afuera y cuál será más o menos el criterio. Es que la primera decisión es la del primero de julio. Sí, señor. Hay dos, hay, todavía eso, ellos lo están estudiando, se está estudiando, no hay nada definido y entonces, porque ellos están por esa línea todavía, ellos no, 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 no están, no saben si van a ser bancada o no, o van a ser de bancada, pero en su momento votarán, eso sí me lo dijeron, votarán por Panamá porque se hagan las cosas bien. Ok. ¿Cuánto es el subsidio que recibe en base a la cantidad de votos que sacó el Partido Popular de la mano de Martín Torrijos Espino, este colectivo? 5.8. 5.8 millones de dólares. Martín Torrijos va a seguir en las filas del Partido Popular. ¿Qué piensan ustedes luego de esta elección? Lo ideal es que Martín, lo ideal, el panorama ideal, que Martín fuera miembro del Partido. Seguiremos siendo miembro del Partido ahorita. No hemos hablado a profundidad, hemos hablado cosas muy superficiales, él estaba descansando, que le diera un tiempo para sentarnos y ver qué va a hacer él. ¿Pero él se inscribió y se inscribió en el Partido Obrero? No, 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 él no se inscribió en el Partido. Ahora sí, ahora sí, tenía claro que no. No, no se inscribió en el Partido. Él queda como un buen amigo del partido, como un súper amigo. Bueno, nosotros con su candidatura creo que elevamos nuestro perfil, fuimos el tercer partido más votado. Y esperemos que con los recursos que llegan se puedan hacer cosas buenas, porque esos recursos no se pueden malbaratar y poder traer buena gente, buenas capacitaciones. Eso, capacitar al electorado, a los miembros, en política, en temas que después redundan en beneficio de la democracia del país, Brea. Y buscar eso, eso siempre me ha interesado a mí y siempre he procurado, y mi intención siempre es que el partido se proyecte de manera como siempre se ha proyectado, con candidatos buenos, candidatos que sean transparentes. Y podemos hacer un trabajo desde ahora para ir buscando ese electorado y fortalecernos y no volver a ese partido que no era muy tomado en cuenta y hay que hacer un trabajo titánico, pero es posible, es posible. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de conversar con el presidente electo José Raúl Mulino? Yo no, todavía no tengo ese placer de, no lo conozco, no tengo ese placer de entablar alguna comunicación. Yo lo felicité, yo lo felicité por WhatsApp, pero no sé, no tuve respuesta. Bien, es importante hacer historia, Mariela. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Ricardo Arias Calderón cuando presidía en los años 80-90, yo para el 90 específicamente, después de la invasión, y a este caballero. Y el Partido Demócrata Cristiano era un partido donde se capacitaba a sus miembros, donde había una línea de pensamiento muy arraigada a sus principios, tenía valores, lograron obtener... Y estudiaban, esa gente estudiaba, de oratoria, de política... Hasta manejo escénico en los medios de comunicación. Y de ahí salió una camada de gente sumamente preparada y capacitada, que están por ahí. Sí, yo incluso, en aquella época decía, si yo en algún momento de mi vida me inscribo en un partido político, me gustaría inscribir un partido como la democracia cristiana, donde me formen, donde me formen como político, no ser una montonera, como decía Ernesto Pérez Valladares el sábado en Gorgona. Pero todo eso ha cambiado, Brea. Todo ha cambiado. ¿Qué ha pasado, Álvaro? ¿Qué pasó? Mira, el sistema político en general ha cambiado. Los dirigentes de los partidos políticos ven al país como un botín político, digo yo. No esa concientización de la población, esos líderes políticos, como usted decía, del doctor Ayer Calderón, y esas personas que, esos frutos que salieron de ahí. Lástima que se fueron replegando, replegando el partido, porque hay que, para poder, para poder estar bailando, tiene que estar en la pista. Afuera de la pista no vas a bailar. Hay que, hay que, ah, porque los criterios no van acorde con lo que yo pienso, pero yo quiero arreglar esto. Vamos a estar adentro, vamos a estar adentro. Podemos hacer algo, y esas personas ya tienen ciertas edades. No sé, ellos están llamados siempre. Yo me reúno con la Junta Consultiva, que muchos son, son, son esas personas. Y les digo, pero ellos nada más quieren asesorar y tal. Por su edad, yo los comprendo en su cansancio. No quieren estar en el día a día, pero debemos estar muy, retomar esas, esas, esas capacitaciones y hacer las cosas bien para que podamos, no igual, similar, pero estaremos, estaremos en esa línea. Pero esto de la política ha cambiado tanto, tanto. No hay, no hay una, que se ha corrompido, como decimos así, la política. Mira tú, hablaban de, que el torrigismo, la línea que tenía, el partido más grande. Y cómo, cómo quedó en esta, en esta. No sé, el futuro que puede, que puede pasar. Y entonces quedaron peor que el, que el, que el, que el 89, en la época de la invasión. Pero, de todas maneras, hay que tratar de retomar esos ideales y poder recuperar el partido que sea un partido más ideológico, ¿no? Y hay algún objetivo o algún propósito de hacer una reingeniería interna a nivel directivo, no sé, nuevas elecciones. ¿Qué se tiene en mente, señor? Bueno, ahorita, ahorita, hay un calendario estipulado por, por estatutas, por estatutos, que ya eso venía, se está, pero ya eso venía, tenía, tenía que hacerse, tiene que hacerse, al principio del otro año, al final de este año, escoger los nuevos miembros de los delegados, que vienen siendo los convencionales, ese es por inscripción, inscrito por corregimiento, y el otro año son los convencionales, los delegados por el voto presidencial y en el año 2025 hay que escoger una nueva junta directiva. Y esperemos que eso me va a... ¿Usted va a aspirar? ¿Pudiera ser Martín Torrijo un dirigente del partido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pudiera ser un, cómo no, excelente dirigente del partido político? Me sentiría muy complacido y orgulloso que el presidente volteara la mirada hacia nosotros y habría que hacer ciertos reajustes en el comité político para hacer dispensas y él pueda entrar. Él tiene eso que hizo con nosotros, que nos unimos y coincidimos en muchos proyectos del país. Creo que coincidimos y quisimos presentar la mejor propuesta electoral. El pueblo no lo decidió. Así respetamos la voluntad. Pero sí, con mucho gusto, yo creo que el presidente Martín Torrijo tiene todas las puertas abiertas de pertenecer a nuestro colectivo. Y si quiere, si en un momento dado le interesa dirigir y todo, todo es posible, todo es posible dentro de las normas y los parámetros del estatuto. Muy bien. Señor Brea, a nivel de representantes y alcaldes, ¿cómo le fue al Partido Popular? Bueno, muy bien, sacamos, bajo la bandera del Partido Popular, sacamos cinco alcaldes y trece representantes por ahí. Y entonces esperemos que nuestros representantes y los alcaldes, hay unos que nada más fueron abanderados nuestros, pero que sí les interesa, están viendo el panorama para seguir en este... ¿La alcaldía del Distrito Capital está abanderada por el Partido Popular? El Partido Popular le dio al alcalde electo Mayer, Mirrachi, la bandera, con la condición que él puso que él solamente quería ser la bandera, pero iba a ser netamente independiente y se la aceptó en su... Hay que ver la casa, cómo está por dentro, hay que hacer los reajustes necesarios, y ahí veremos en qué el Partido Popular le puede ayudar al municipio de Panamá a través de la alcaldía. Igual creo que la alcaldía de Arraiján, la candidata llevaba la bandera del Partido Popular. Incluso en un momento dado, yo no estaba activo en el partido, ella fue miembro del partido, Stephanie, ella fue miembro del partido y muy activa. Como no estaba, yo no estaba activo, era parte del partido, pero no estaba activo, no sé qué diferencia hubo y salió, pero fue abanderada en estos comicios por el Partido Popular y también ella, con la candidatura independiente que ella tenía su firma recogida. Hemos conversado con ella, pero no hemos tampoco a profundidad qué es lo que a futuro ella espera y siempre le dije y le dije el mensaje donde te podamos ayudar con mucho gusto. El Partido Popular tiene gente muy capacitada.